Irene Lozano, diputada de UPyD, bienvenida a la noche, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Me gustaría hablar con usted un montón de temas, si le parece, el primero uno de esta misma tarde. Ese anuncio que hemos conocido de que se congela el sueldo de los funcionarios por cuarto año, dos con un gobierno, dos con otro gobierno. ¿Cree usted que la economía no entiende de ideologías? Bueno, lo que a mí me parece muy evidente es que esto es más de lo mismo de las políticas que ha hecho el gobierno, hacer recaer el peso de los ajustes y de la crisis sobre la gente sobre la que es más fácil, los funcionarios, ahora dentro de poco los pensionistas, la mayor parte de los trabajadores que también han sufrido bajadas de sueldo con la reforma laboral, mientras a otros sectores de la población se les ha dado una amnistía fiscal, es decir, que las cargas están muy mal repartidas y una vez más, el año que viene, seguiremos en esa misma tónica. Pero hay otra cosa muy importante, aparte de la congelación salarial, igualmente importante, que es la congelación de la tasa de reposición, es decir, que los funcionarios que se jubilen no van a ser repuestos, solamente en algunas categorías y solo el 10% de los que se jubilen, lo cual repercute directamente en una peor calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, y eso es muy preocupante. Pues así, seguimos con Economía, Sucesión, Cataluña, un montón de preguntas, las repasamos y seguimos. En absoluto, son los de la recuperación económica. ¿Cuáles que los del año pasado? Bueno, el crecimiento económico va a ser mejor. Gracias. Ya lo ha escuchado, ya lo han escuchado nuestros espectadores, mañana el gobierno anunciará sus presupuestos que son los de la recuperación. Yo no sé si a usted esto le tranquiliza o no le tranquiliza, esta frase del ministro de Indos. Bueno, por lo poco que se sabe, los anuncia mañana, ¿no?, y tampoco nos vamos a precipitar, pero no van a ser los presupuestos de la recuperación, es decir, no hay ningún tipo de políticas de estímulo de facilitar crédito a las empresas que lo necesitan para poner en marcha la actividad económica, es decir, más bien se mantiene la tónica, no de los recortes salvajes que ha habido hasta ahora, pero sí de unos presupuestos muy austeros en el peor sentido de la palabra, ¿no? Yo no creo que vayan a ser los presupuestos de la recuperación. Hablaremos mañana y mañana los analizaremos. Nos llega desde Nueva York, por cierto, esa idea de que ya hemos salido de la recesión, aunque todavía no de la crisis. El Banco de España ha dicho hoy que el PIB podría haber crecido en el tercer trimestre del año. Por otra parte, el Consejo Económico y Social dice que la reforma de las pensiones redundará en una pérdida de poder adquisitivo. Yo no sé, Irene, qué pensará nuestra mitad de la noche. ¿Los datos macroeconómicos nos están enviando señales o no? Bueno, a ver, lo que parece bastante claro a raíz de esos datos es que hemos dejado de decrecer, pero eso no significa que vayamos a crecer. Es decir, no conviene engañar a la gente con la idea de que salir de la recesión significa que vuelve la alegría, que vuelve el crecimiento económico y todo eso que lleva acompañado y sobre todo la creación de empleo, que es lo que más preocupa a la gente. De momento, lo que sí parece que es seguro es que salimos de la recesión. Ahora, podemos estar, y en otros países ha ocurrido, como Japón, podemos estar durante años en un crecimiento cero o alrededor de cero, que es una economía plana después de una caída terrible de muchos años, una economía completamente plana que no consiga hacer que disminuya el nivel de paro, que es lo más urgente. Me gustaría escuchar con usted una frase en la noche y después la comentamos. Para resolver el problema de una posible situación de incapacidad temporal del rey, es preferible, a juicio de Unión, Progreso y Democracia, establecer en el desarrollo legislativo de la regencia la existencia de una regencia temporal, una regencia temporal reversible. Se permitiría al príncipe de Asturias, como regente, hay antecedentes en otras monarquías parlamentarias, que ejerciera todas las funciones que le corresponden al rey. De esa forma se eliminaría el vacío institucional provocado por esa incapacidad temporal. Y hemos pensado, como está usted la noche con nosotros, pues casi mejor que nos lo explique Irene, ¿qué es esto de la regencia temporal reversible y el resto de cosas que han presentado hoy? Bueno, lo que proponemos parte de la constatación de que hay un título segundo de la Constitución que no se ha desarrollado, que debería haberse desarrollado, pero, en fin, por estas malas prácticas heredadas de los últimos 30 años, pues los gobernantes han preferido dejar que fuera el propio rey con su propia práctica diaria, con su vida cotidiana, el que fuera decidiendo cómo se regulaba la corona. Entonces, ahora llegamos a una situación como nos ha pasado con tantas otras cosas, las cosas no se resuelven, los problemas no se abordan cuando se puede hacer tranquilamente, sino cuando hay una situación de preocupación. Yo espero que el rey se recupere prontamente y se recupere bien, pero lo cierto es que nos encontramos en una situación en que si él, por circunstancias de su enfermedad o cualquier otra, se viera inhabilitado para ejercer la jefatura del Estado, pues no está previsto el desarrollo legal, el desarrollo de ese título segundo, de cómo se resuelve esa incapacidad del rey, que efectivamente puede ser temporal y por lo tanto tendría que ejercer el príncipe la regencia, pero eso es un procedimiento que... ¿Quién está legitimado para instar esa inhabilitación del rey? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Sería mediante una ley? ¿Sería por un acuerdo de las cortes? Todo esto es lo que hay que regular y es lo que nosotros proponemos. En los que muchos se preguntan hoy, ¿es este el mejor momento para abordar el debate? Hemos tenido 35 años. ¿Es este, con el rey en el hospital, todavía el mejor momento para abordar el debate? Hombre, siempre es mejor tarde que nunca, ¿no? Quiero decir, no es el mejor momento, hubiera sido mucho mejor hacerlo, pues no sé, hace 20 años, hace 15 años y de hecho cuando se redacta la Constitución se piensa y lo dice expresamente la Constitución en que después se desarrolle mediante, bueno, que tenga un desarrollo legislativo, ¿no? De distintas formas. No es el mejor momento, pero es mejor hacerlo ahora, que aún no ha ocurrido nada de hecho, que no esperar a que ya se pueda dar, o sea, simplemente yo creo que los países civilizados y desarrollados se caracterizan porque anticipan situaciones que se pueden predecir, ¿no? Del mismo modo que se prevé que puede haber un huracán y cuando se acerca los gobiernos toman medidas para que cause el menor daño posible a la población, pues cuando se prevé que el rey puede ocurrirle una enfermedad o una incapacidad, pues se resuelve para que las cosas, para evitar la inestabilidad, en suma, que bastante inestabilidad tenemos ya por otros motivos. Una más y nos vamos a la mesa, que nos esperan los analistas y me consta que están deseando. Hoy en el Parlamento de Cataluña hemos oído hablar mucho de terceras vías y UPyD que, bueno, como pregunta recurrente a los periodistas, solemos preguntar muchas veces sobre si están más cómodos con el PP o con el PSOE, ¿qué le parece esto de las terceras vías, del debate hoy de las terceras vías? Bueno, yo no sé, está dando mucho lugar a la creatividad, ¿no? Porque cada semana prácticamente nos llega una propuesta o una fórmula. Hace unos días fue lo de las elecciones plebiscitarias, luego se vuelve a decir que la consulta tiene que ser el año próximo, luego que hay una tercera vía. Yo creo que lo fundamental para resolver un problema, de entrada, es no empeorarlo. O sea, no empeorarlo tomando medidas, tomando decisiones que estén fuera de la ley y que obliguen a un enfrentamiento institucional grave, que de momento es dialéctico, pero podría ser más grave. Lo primero que hay que hacer es eso, no empeorar el problema. Y creo que lo segundo que hay que hacer es un discurso político, porque la política también es convencer a la gente de las cosas que tú ves claras. Y nosotros vemos bastante claro que estamos mucho mejor como país unidos, que somos un país mucho más fuerte estando todos juntos, que si una parte de ese país se separa. Pero creo que eso hay que explicarlo, hay que explicarlo con los datos, hay que explicarlo con los hechos, hay que explicarlo a un sector muy importante de la población catalana que está descontento por la crisis y que se puede sumar ahora a las reivindicaciones de independencia, pero que en realidad es muy consciente de que la independencia de Cataluña sería un suicidio para la propia Cataluña y un suicidio también para España. Entonces, como ningún país opta voluntariamente por suicidarse, pues yo creo que de entrada lo que hay que dar es pasos que nos alejen del precipicio y no que nos acerquen más. Tiene Lozano, diputada de Unión, Progreso y Democracia, que sepa que esta noche vamos a ponernos todo perdido de preguntas. A pocas horas de que el gobierno apruebe sus cuentas para 2014, en la noche seguiremos hablando de la congelación del salario de los funcionarios. Preguntaremos por ello a nuestros analistas. ¿Cómo valoran esta medida, incluida por cuarto año consecutivo en los presupuestos generales del Estado? ¿Ven justa la decisión? ¿A cuántos trabajadores afecta? ¿Se aplicará también a los funcionarios de las comunidades autónomas? ¿Y cuánto poder adquisitivo han perdido los empleados públicos desde el año 2010? ¿Hay lugar para una tercera vía en Cataluña? ¿En qué consistiría? ¿Cómo lo ven nuestros tertulianos? Hoy en el debate de política general en el Parlamento, el presidente de la Generalitat ha dicho que las terceras vías nunca han funcionado en Cataluña. ¿A qué se refiere Artur Mas? ¿Y a quién iba dirigido su mensaje? ¿Al PSC, que defiende un Estado federal en el que tenga encaje Cataluña? ¿O al líder de Unión Democrática, su socio Durán Lleida, que esta semana proponía una solución intermedia a caballo entre la independencia y el actual Estado autonómico? ¿Qué ha dicho hoy el presidente del gobierno en su última jornada en Estados Unidos? Horas después de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rajoy ha intervenido en un foro de política exterior. Allí ha defendido las reformas llevadas a cabo gracias, ha dicho, a la estabilidad de su gobierno. Y también ha dicho que España ha vuelto para quedarse. Son palabras que analizaremos con nuestros tertulianos, con quienes también hablaremos de la polémica entrevista concedida por Rajoy a la cadena de televisión Bloomberg. Y al final de nuestro programa hablaremos de otra de las noticias que nos ha conmocionado y mucho esta semana, la muerte violenta de la pequeña Asunta Basterra, de 12 años, en Santiago de Compostela. Nuestro invitado de la barra será el psiquiatra forense José Cabrera, con quien intentaremos buscar respuestas a un crimen que sigue hoy sorprendiendo a medida que vamos conociendo los detalles. Será, como digo eso, al final de la noche de hoy. Esperamos sus mensajes, sus opiniones, a través de redes sociales y del foro del programa sobre los temas que ustedes quieran compartir con nosotros, que entre otras muchas cosas para eso estamos. Y buscaremos también su participación en nuestro reto. Al final del programa les cuento por qué hemos elegido hoy esta secuencia de imágenes. ¿De qué famoso, enseguida las verán, esas imágenes, de qué famoso edificio estamos hablando? Creo que no estamos pudiendo ver las imágenes, con lo cual es difícil que acepten el reto. Así que mientras voy a saludar a nuestros invitados de la mesa y enseguida veremos las imágenes. ¿Las vemos? Pues si las podemos ver ahora, las vemos. Y si no, lo hacemos dentro de unos segundos. No te preocupes, Lluís. Esta es la fábrica de sueños de donde saldrán, hecho realidad, los cimientos de una arquitectura nueva, original y fantástica. La escayola, el dibujo, la maqueta, se transformarán más tarde en la piedra, en el mosaico, en el hierro, para crear formas que son hoy un punto de admiración en la arquitectura de nuestra época. Un poco accidentado, pero hemos conseguido ver las imágenes y por cierto creo que aquí nuestros analistas de la noche ya estaban haciendo apuestas. Luego las volveremos a repetir por si hay dudas, pero si quieren participar ya pueden hacerlo a través del hashtag LNReto. José Alejandro Abara, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Lo has adivinado? Estupendamente. Está difícil, ¿eh? Hoy es difícil. Hoy es más complicado que la última vez. Jeremín Bocos, ¿cómo lo llevas? Muy bien, estupendamente. Incluso he conseguido adivinar. No lo llevo. Es que tú eres muy listo. No, no, no. Es que tú antes no se has contado aquello. Charazas Alejos, bienvenida. ¿Qué tal estás? Pues feliz de encontrarte contigo en la mesa. Yo encantado de estar aquí. Y Rafa de Miguel, buenas noches. Igualmente. El placer es mío. Seguimos en conversación con la mitad de la noche, Irene Lozano. Hoy nos voy a dar instrucciones, así que quien quiera, con el mejor de los sentidos de la palabra, a por ella. ¿Quién empieza? Pues ya que estábamos hablando de Cataluña, la última pregunta, y como hoy el día va muy de Cataluña, y UPyD no tiene una presencia demasiado notable en Cataluña, todavía. Habrá tiempo al tiempo, ¿no? La situación se va, poco a poco, se va poniendo cada vez más complicada. Hoy ya hemos visto el paso que se ha dado, lo que ha anunciado Artur Mas, seguramente plebiscito, o elecciones plebiscitarias. ¿Qué se puede hacer, al margen de que estoy de acuerdo con usted, en que hay que mandar los mensajes desde Madrid para decir que no todo lo que dice Artur Mas es verdad, pero en el momento en el que la escalada soberanista dé un paso más, que parece que es lo que están anunciando, ¿qué se puede hacer sin un acuerdo de, por ejemplo, los partidos constitucionalistas, como el PP y el PSOE? ¿Hay alguna forma que no sea recurrir al 155, como dicen algunos? Bueno, cuando yo hablaba del discurso, no me refería a hacerlo desde Madrid. Hacerlo incluso desde la propia sociedad catalana. Es que también se ha creado como una burbuja con las manifestaciones, que parece que hay una mayoría social a favor de la independencia o incluso de que se produzca esa consulta, pero yo quiero recordar que el presidente de la Generalitat pertenece a una coalición y la mitad de esa coalición no comparte las mismas ideas que tiene el presidente de la Generalitat respecto a lo que hay que hacer. O sea que es en la propia sociedad catalana donde ese debate está implantado y de donde debe nacer ese discurso explicándole a la gente por qué es mucho mejor estar en un país más grande, estar en un país unido y cohesionado, cohesionado territorialmente y cohesionado socialmente. ¿Debe haber un acuerdo de los dos grandes partidos? Nosotros siempre hemos dicho que es fundamental que los partidos nacionales o lo que queda de ellos, porque el problema es que es la derivada nacionalista o pseudonacionalista que a veces tienen el propio BP y el PSOE, que un acuerdo de esos dos partidos es fundamental cuando la aritmética parlamentaria obliga a elegir un socio nacionalista que obliga a hacer concesiones. Lo que pasa es que se ha implantado una dinámica tal que nosotros observamos, por ejemplo, esta legislatura dentro del Congreso, que incluso en una circunstancia en la que el gobierno no necesita a FIU para gobernar, hay una inercia que le hace querer complacer siempre los gustos de FIU, cosa que es sorprendente. Esa inercia viene, como sabemos, los más veteranos en este oficio tan peculiar del análisis político, de la época de la transición, en la que sobre todo... No, no, todo no, porque hay buenas cosas en la transición y hay otras que se han olvidado. Digo, en la que el temor era que las minorías fueran justamente, injustamente marginadas. Y de ahí una ley electoral que precisamente lo que convierte es a partidos minoritarios con una representación muy, muy exigua en a veces la llave del Parlamento. Ha ocurrido con el PSOE y ha ocurrido con el Partido Popular. Lo curioso es que cuando los dos grandes partidos alcanzan su mayoría, no corrigen la ley electoral. Sin embargo, en la circunstancia que nos encontramos, por centrarnos en el debate de Cataluña, yo creo que ya todo eso es leche derramada. Ahora el debate está en otro registro. Está templado por la emoción, sobrealimentado por una información probablemente unilateral en el caso de las posiciones independentistas. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué ha aportado el debate de ayer y de hoy en el Parlamento? Yo creo que Catalan... ¿Hacemos una pregunta? ¿Qué ha aportado el debate de ayer y de hoy en el Parlamento? Yo tengo una respuesta también para eso. ¿Conocemos a la Irene? Sí, por favor. Vamos a intentarlo. A mí, a pesar de lo que decía Alejandro, a mí me parece que Artur Mas, francamente, está buscando la manera de salvar los trastos y quedando bien con todo el mundo. Es decir, yo creo que lo ha hecho casi todo mal, francamente lo ha hecho casi todo mal, desde el momento en que convoca las elecciones para sacar peoros resultados. Se ha metido en una situación que sabe que le puede llevar a la ruptura de su propia coalición. Se ha metido en una situación en la que la Unión Europea le ha dicho con toda claridad a muchos ciudadanos catalanes que probablemente no lo sabían, con toda claridad, que si Cataluña no está en España no puede estar en la Unión Europea, al menos de entrada, y ahora está en un callejón en el que él mismo está buscando la salida. Entonces, la cuestión es si Rajoy le va a dar esa salida con una negociación de la financiación que será favorable para Cataluña y habrá que preocuparse también de que lo sea igualmente para todo el mundo, para toda España, o si no se la va a dar. Pero como Rajoy también está en una posición muy débil, pues probablemente se la va a dar. Hoy que os he dejado en libertad para preguntar, como queráis, os habéis ordenado, lo voy a desordenar yo. Rafa de Miguel. Quiero preguntarle a Irene por UPyD, exactamente, porque yo creo que es un fenómeno muy interesante en la política española de los últimos años y en las últimas encuestas que hemos podido ver, recientes y no tan recientes, en que empezamos a ver cómo se está deconstruyendo ese bipartidismo que ha habido en este país durante muchos años, a saber si luego eso se confirma. Pero todo parece indicar que ese bipartidismo ya no va a ser tan fuerte. E incluso algunos sugieren que podríamos entrar ya en la posibilidad de que hubiera gobiernos de coalición, cosa que no ha ocurrido nunca en este país, por lo menos en el gobierno central, si ha ocurrido en las autonomías. Pero UPyD se ha presentado siempre como una fuerza que ha intentado revolucionar, si me permites decirlo, el sistema actual y cambiarlo. ¿Se sentiría cómodo UPyD con la posibilidad de formar parte de un gobierno de coalición? Y como segunda pregunta, ¿se sentiría cómodo UPyD formando un gobierno de coalición con un gobierno actual como es el de Mariano Rajoy si repitiera Mariano Rajoy como candidato después de la dureza con la que se le ha criticado? Bueno, vamos a ver. ¿Se sentiría cómodo UPyD en un gobierno de coalición? Nosotros hemos dicho con toda claridad, hemos dicho y hemos hecho porque ahí está Asturias para mostrar lo que ya estamos haciendo, que no íbamos a entrar en un gobierno. Es decir, que nosotros cuando llegue el momento de negociar, como en Asturias, el apoyo de ese diputado que era clave para formar gobierno, vamos a poner una serie de políticas sobre la mesa como las pusimos y que por cierto además se están llevando a cabo todas y cada una de ellas hasta el momento. Cuando se dejen de hacer pues habrá que resolver. Entonces, siempre lo hemos dicho, o sea, que no vamos a negociar con un cargo, con una consejería, con un ministerio, etcétera, y lo hemos hecho allí donde hemos podido hacerlo como en el caso de Asturias. Por lo tanto, la segunda pregunta también está respondida, es decir, si no lo hacemos con nadie, pues con Rajoy tampoco. Charo, eres la última. Es verdad que un piede es un fenómeno, bueno, curioso, novedoso, en fin, que tratan de introducir, pues no sé, alguna novedad dentro del panorama político. Y de acuerdo con algunos datos que no sé si son muy rigurosos o no, tres de cada nuevos votos que tiene un piede, de esos tres, dos podrían atribuirse a gente proveniente del Partido Socialista y uno a gente proveniente de las filas o de antiguos votantes del Partido Popular. Mi pregunta es, un PID, ¿qué es? Para que la gente no se entienda, de derechas, de izquierdas, liberal, socialdemócrata, intervencionista, radical, laico, bueno, laico sí, por supuesto, pero, quiero decir, ¿quiénes son? ¿O qué son? No, esta pregunta nos la han hecho muchas veces, así que es fácil, es unión, o sea, que estamos a favor de que España esté unida, progreso, o sea, que somos un partido progresista, y democracia, o sea, que somos radicales en el sentido de que creemos que la democracia tiene mucho que profundizarse y que da mucho por hacer en esas instituciones que, en fin, yo creo que casi todo el mundo percibe como de muy baja calidad democrática. Y en unión, unión... Bueno, es que no todos los partidos nacionales defienden la Unión de España con la claridad que lo hacen nosotros. bien, buscando una fórmula federal, no federal, yo no me imagino, eso yo creo que defiende la Unidad de España, el Partido Popular defiende la Unidad de España, Cayo Lara defiende la Unidad de España, aunque no le guste el sistema... O sea, de que decir que sí, que la definición Unión, somos Unión a favor de España, progresistas, somos progresistas y demócratas, hombre, pues como casi, como todos... No, no, como todos no. Por no dejar esto colgando, respuesta y luego ya... Eso lo explico. Claro que los dos partidos nacionales, que yo creo que son mucho más responsables porque los nacionalistas al fin y al cabo se presentan como lo que son y están haciendo su papel. Lo que yo no entiendo es que el PP y el PSOE no hagan su papel, que es el de no acceder a todas las peticiones de los nacionalistas como ha ocurrido desde el año 93 y quizá desde antes probablemente, pero desde el 93 que empiezan los gobiernos con apoyo parlamentario. Entonces, claro, nadie dice nosotros queremos destruir la España Unida, pero en la práctica las políticas que se han ido haciendo todos estos años lo que han ido haciendo es dejar un Estado que no puede controlar las políticas que hacen las autonomías, que permite que se acentúe la desigualdad entre ciudadanos dependiendo de la comunidad en que vivan y que ha permitido hasta la exageración el particularismo en asuntos educativos, por ejemplo, hasta el punto de que la gente realmente deja de sentir que la unidad es importante. Entonces, claro, decirlo lo dicen de boquilla, pero en la práctica no lo han hecho. Un asunto muy concreto sobre Eurovegas y esa intención del Ministerio de Sanidad de compatibilizar la ley anti-tabaco con Eurovegas. Hemos escuchado a UPyD decir que es un atentado a la soberanía nacional y los puestos de trabajo. Claro, los puestos de trabajo son muy importantes, pero yo creo que hay cuestiones de principio, luego la política consiste en adecuar los principios a la práctica, pero hay cuestiones de principio que es muy importante respetar y por esto, cuando digo lo de que somos demócratas radicales, cuando uno legisla para un señor esto es la edad media, es decir, esto es el feudalismo, tú no puedes pretender que una cámara legislativa como es el Congreso de los Diputados haga, o cualquiera otra, me refiero, ya que tenemos 17 cámaras autonómicas, haga las leyes a la medida de un señor, es decir, habrá que negociar con él, habrá que tratar de atraer esa inversión, habrá que presentarle los atractivos que tiene el país para invertir, pero esos atractivos no pueden ser que le haces las leyes a la medida, le haces los impuestos a la medida, le haces las leyes sobre el tabaco a la medida porque entonces eso es el feudalismo. Pero los impuestos no se hacen a la medida, ¿no? Bueno, los impuestos que ya se ha hecho el año pasado, la posibilidad de bonificar el IBI en los ayuntamientos, eso estaba hecho para... Bueno, lo dejamos aquí de momento por hoy, Irene Lozano, diputada por Unión, Progreso y Democracia, gracias por venir a compartir un ratito de su noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Que haya estado a gusto con los analistas y con el equipo de la noche. Gracias por venir. Gracias.